Sí, León es un muy buen equipo, por algo viene en los primeros lugares en la tabla general del torneo local y está disputando estas instancias. Nadie le regaló nada y llegó con lo justo merecimiento, al igual que nosotros. Y además, por supuesto, de jugar este partido local ante nuestra gente, es la motivación que tenemos para enfrentar este partido. Venimos de tres partidos que tomamos sin recibir gol. El equipo se está viendo cada vez mejor en el aspecto defensivo y ofensivamente estamos mejorando también con llegadas. Nos ha faltado de repente un poquito de contundencia, pero bueno, si nos vamos al último partido que fuimos aquí de CONCACAF, hicimos cinco goles y eso creo que es el objetivo para el partido con León de local, que podamos mantener el cero. Es muy importante mantener el cero para ir a León sin haber recibido gol y buscar ganar con un marcador que nos permita tener tranquilidad. No va a ser fácil, pero lo importante es ganarlo y no recibir gol. Cancha. ¿Qué tal, Robert? Buenos días. Juan Reina de Cancha del Norte. Por lo próximo que están estas fases de la CONCACAF, se juega la semifinal, viene una final. ¿Usted lo ve como el reto más trascendental o la clave para poder ganarse su continuidad adelante de este proyecto de Tigres? Gracias. Mira, creo que desde el armado del equipo al inicio del torneo, la directiva, por parte de la directiva y el entrenador que estaba en ese momento, planearon un plantel para competir en los dos torneos. En el punto de hoy, el objetivo de la directiva es el mismo, sí, no ha cambiado. Y por parte de nosotros, creemos que tenemos el plantel como para poder competir y llegar a instancias finales y poder lograrlo para los dos torneos. Matías. ¿Qué tal? Para acá, Robert. ¿Qué tal? Buen día. Matías Giraudi para Once Diario. El otro día, después de ganar, decías que no importaba la forma, sino era ganar y ganar y empezar a sumar. Ya en estas instancias en las que hay tanto juego, ¿importa tanto eso? Sobre todo, diendo en cuenta el rival y por cómo juega el rival, que es uno de los equipos que en México juega bien, digamos. Sí, a ver, dadas las circunstancias, nos tenemos que adaptar a cómo están, ¿no? Las formas, pues podemos exigir las formas. A mí en lo personal sí me importan las formas, siempre me importan las formas. Porque es la forma de construir un equipo. El jugar, el tener un modelo de juego identificado, y los jugadores sepan a que juegan todos y al mismo tiempo. Entonces, cuando tienes tiempo para entrenar, por supuesto que vamos a priorizar las formas. No sobre el ganar, pero sí va a haber mucha importancia sobre el ganar. Pero cuando no tienes la posibilidad de entrenar, y como estaba en las circunstancias que estaba el equipo, que necesitaba volver a creer, volver a confiar, ganar credibilidad, adquirir confianza, los resultados es lo que en ese momento, e inclusive ahora todavía, le estamos priorizando por encima de la forma. Entonces, estamos saliendo, creo que el equipo se está viendo poco a poco cada vez mejor. Y este rival que enfrentamos juega, tiene muy buenos jugadores, de calidad técnica muy buena, y también deja jugar. Entonces, hay que aprovechar las oportunidades, los espacios que nos dejen, las oportunidades de gol que podamos tener, generar, ser sólidos atrás, como lo que veníamos haciendo, y sacar una buena ventaja para poder ir a León a definir la serie allá. Francia de León. Profesor, buenos días, tres por su tiempo. Francisco Vela, de Multimedios Bajío. Por el estilo que tiene el juego del equipo de León, le cuesta mucho trabajo con la tenencia de la pelota. Pareciera que es muy directo, muy vertical, y le hace mucho daño cuando le dan la posibilidad de dar el esférico. La iniciativa. La iniciativa, no le cuesta armar más directo, más lo que pueda recuperar. ¿Cómo enfrentar eso a un equipo que a Tigres le gusta tener la pelota, sabe tener la pelota? Gracias. Sí. Principalmente cerrar espacios, presionar en la zona donde quedemos de acuerdo. No puedo decir mucha información, porque te puedes imaginar que ya va a dar información previa al partido, es darle arma, ¿no? Pero la idea es, donde estemos, donde nos paremos, ser agresivos y tratar de quitarle la pelota lo más rápido posible para no darle la iniciativa, no darle la posibilidad de que haga su juego. E intentar, en el momento que tengamos la pelota, nosotros hacer el nuestro. Creo que lo poquito que hemos podido entrenar, se ha tocado salidas, construcción y finalización. Entonces, tratar de que lo que hicimos en los entrenamientos, llevarlos al partido. Es lo que tenemos que hacer. Últimas dos preguntas, Víctor. Gracias. ¿Qué tal, Robert? Buenos días. Víctor Álvarez de ESPN Digital. Preguntarte físicamente cómo está el equipo por esta carga, evidentemente, que han tenido, que aún deben enfrentar. Digo, sobre todo porque se ha visto el tema de que has dosificado las cargas, ¿no? Con los jugadores. Y vaya, comentabas ahorita que tienen un plantel vaso, sin embargo, has tenido que dosificar. ¿Cómo se encuentra en ese sentido el equipo? Todos están al 100, a excepción de Loroña, que siguen en pre-rehabilitación, pero ya entrenando con el grupo, les falta la puesta a punto futbolística. A no ser Vladimir, los demás están al 100. Y gracias a la dosificación de las cargas, no solamente el aspecto físico, sino también para darle minutos a los que no venían jugando y poder darle participación para verlos cómo están. Y hoy están al 100 todos los jugadores. Última pregunta, TV Azteca. Buenos días, profesor Jonathan Aguirre. Para TV Azteca, ya mencionaba que los dos puntos importantes que van a buscar para este partido es el ganar el encuentro y además mantener el cero. ¿Cuáles serán las claves para lograr estos dos puntos y ser contundentes, tener una buena defensa, un buen parado atrás? ¿Cuáles serán las claves para este partido? Muy sencillo. No perder el orden, no regalar espacios a la defensiva, estar siempre haciendo bien los recorridos, aspectos defensivos que son los básicos para no recibir gol. Mucha comunicación desde atrás y las que tengamos, aprovecharlas al máximo, las oportunidades de gol que tengamos para ser contundentes. Muchas gracias, señores. Buenos días. Gracias, Robert. Gracias. 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 Gracias.